Este video está presentado por... ¿El men que se durmió en el aire? ¡Tómala, mijo! ¡Abarcao! Ahora sí, chicos. ¡Vamos, intro! ¡Hola, chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Pues hoy estamos en una nueva partida de Battle Royale. Hoy voy a centrarme en esta partida. En explicaros a ustedes. ¿Por qué rocheo? ¿Cómo evitarlo? ¿Cuándo atacar? ¿Y cuándo no? Algo que ustedes, muchos, tienen algún problema con eso. Vamos a caer rápidamente aquí en Sanatón. Sonamorada y de seguro habrá muchas, muchas personas. ¡Uh! Atrás lo que viene es... ¡Dios mío de mi vida! ¡Corre una caja! Rápidamente. No, ya tengo. Ya tengo la GKS. Y una RU. No, hermano. Rápidamente hay que atacar a todo lo que vea. Hello, Dali. Hello, Dali. No me importa si es una GKS. Ven acá. Cambio de arma. Porque no puedes atacar, recargar. No puedes recargar delante de los enemigos. ¿Vale? Nunca. Nunca recargar delante de los enemigos. Espérate, espérate. Ahora sí. Voy a recargar. Voy a ir de acá. ¿Para dónde vas, cariño? Cariño, cariño. Toma. ¡Tómala, mijo! ¡Abarcado! No, hermano. ¡Qué clase inicio! Me llevo esto allá. Ahora sí me llevo esa chopper. Uy, no. Me voy a meter para aquí adentro por si me quieren luchar. Uy, espérate, chaleco. Hello, Dali. Creo que no. Ese mes del helicóptero está ahí parado mirando novela. No, hay que buscar los enemigos. Y después le disparo. Busca los enemigos. Busca los enemigos y después le disparo al helicóptero. El helicóptero puede ser una distracción. Por eso no le disparo. Ven acá, que te vi. ¡Te vi! ¡Tómala, mijo! ¡Abarcado! Me voy, me voy. Claro, nunca perderle la vista al helicóptero. Nunca. Uy. ¿Dónde estás, helicóptero? No. Ah, ya te vi. Ya te vi, pero no me voy a arreglar. Ven acá, cariño. Darling, te veo, ¿vale? Te veo. Pero creo que hay uno. Sentí una tirolina. Creo que se tiraron. Sentí una tirolina. ¡Uy! Me tiraron zombie. Ven acá. Te veo, te veo, te veo. ¿Quién le está tirando? Aquí le está tirando, hermano. ¡Amarcado! Dios mío, mi vida. Ya son mis, que son unos pesados. Suelta. Que al menos ustedes tiran. Hermano, me dieron, me tiraron 10 de vida. Vamos a robar el botiquín. El botiquín no es el hemostático que ustedes dan cuando uno los elimina. Uy, yo he sentido un hachazo. Es decir que aquí hay gente real todavía. Ey, ven acá, ven aquí. Ven acá, cariño. Ven acá, cariño. Uy, se me quedan 57 balas. No quiero perder la posición. Si pierdes la posición o rucheas a lo loco, puedes ser eliminado. Por eso siempre es mejor hacer eso. Esperar. Ven acá, cariño. Ven acá, cariño. Uy, 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 uy. No tengo bala. Dios. Uy, esperta. Para acá, cariño. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Ahora sí. Voy a seguir con la posición mía. No quiero regalarla. Te veo. ¡Vamos, viejo! Abarcado. ¡Uh, uh! Eso sí, chicos. Cuando veas un enemigo que lo tengas a la vista o sientas sus pasos, ataca. Cuando sepas con seguridad que el objetivo está solo. Por lo que veo, llegó ahora un helicóptero. Y siento muchos pasos aquí. No voy a regalarme, pero quiero ver qué hay ahí encima. Voy a intentar atacar. Pero primero ver la posición de los enemigos. Si algo me tiro. Siento disparo por aquí. Espera acá, cariño, cariño. ¡Tómala, mijo! Uy, no murió de primero. Es decir que aquí hay más personas. Voy a intentar coger la altura. En caso de que haya más enemigos a la derecha o... Oh, míralo aquí. A la izquierda. Espera acá. Cariño, cariño. Hello, Dally. ¡Tómala, mijo! No ha muerto. Es decir que todavía queda más gente. Uy, te veo. Te veo. Ven acá, cariño. Uy, no, no. Yo creo que ese es un bot. Creo que ese es un bot por el caminadito. Espera acá. ¿Qué haces parado? ¿Qué haces parado? ¡Tómala, mijo! Abarcado. Uf, también voy a matarle boca ahí aquí. Eh. Aquí había un bot. ¿Y el bot? ¿En serio? Aquí los bosses desaparecen. Vale. Ustedes son magos. Los magos. No pasa nada. Pero me llevo mi DLQ. No puede creerlo. Que ya desde el inicio ya me siento poderoso. Uy, ¿hay gente? ¿Está Big Gaming? ¿Hay streaming y todos aquí? Uh. Genial, genial, genial. Un saludo para ti, Big Gaming. Sé que eres una seguidora y una buena muchacha. Uf, Dios mío de mi vida. Me siento pasos todavía por aquí. Espera acá. Hello, Dally. Hello, Dally. Chicos, muy importante. Cuando haciendas pasos tan tenues, intenten buscar por el sonido la dirección y ataquen cuando es de campo abierto para que tú tengas la ventaja sobre el enemigo. ¿Vale? Bueno, antes de irme quisiera deciros otra cosa. Lo más importante en este juego son tres leyes básicas que yo uso. Son mis tres secretos para ganar todas mis peleas. Paso número uno. Debes estudiar tu oponente para así anticipar lo que él va a hacer. ¿Vale? Ese es el primer importante paso. Me voy en mi helicóptero. Vamos, echando es como que ya me voy pirado. Mirado es como que ya me voy lejos. ¿Vale? Necesito buscar un drop. Lo necesito. Uf, voy para allá. Uy, espérate que ese men la acaba de coger. Paso número dos. Debes aprender que en cada pelea existe un se pierde y un se gana. Pero debes aprender a esperar. Era un men allá abajo. A esperar cuando escoger el momento preciso para atacar. Yo pude haber atacado ese men desde el helicóptero haberme tirado. Pero yo elijo mejor. Posicionarme en un lugar donde pueda tener el control del mapa. Ejemplo. Ya veo que los enemigos están por allá. Pero yo tengo una posición correspondiente. Como pueden ver, empiezo a atacarlo desde la distancia. Que siento que para mí es muy segura para atacarlo. Pero siempre vigilando mi alrededor. Vamos a ver. Hello, dale. Cariño. Uy, ese men tiene lo de... Ay, ven acá. Tienes el dron. Uy, déjame ver. Déjame ver. ¡Tómala, mijo! Uy, espérate. Voy a robarle el bo. Voy a robarle el bo que me hagan. Voy a robarle el bo que me hagan. ¡Tómala! ¡Abarcabó! Dios mío de mi vida. Ya le di un tiro a ese. Le di un tiro a ese. Uy, creo que se me... Uy, se me metió para adentro de la casa. Este es el momento de ruchar. Tienes 8 segundos para que el enemigo no lo derribe. No lo cure. Vamos a contar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya debo haberlo curado. Como pueden ver, lo cogí en ese momento. ¡Tómala, mijo! ¡Abarcabó! Un segundo más o un segundo menos. Pero estaba curando al aliado. Mato al bolsito con papel este que está aquí afuera. Como pudieron ver, chicos. Simple momento oportuno para atacar. El segundo paso para poder adquirir la victoria a tus enemigos. Saber cuándo atacar y cómo atacar. ¿Están viendo? Tan sencillo, chicos. Una cosa sencilla es usar el cerebro. Para esos caballeros, para eso lo tenemos. Ese helicóptero lo ha explotado del Brian. ¿En serio? Déjame ver si me lo robo. Ven acá. Uy, espérame. Te gané la espalda. Te gané la espalda. Te gané la espalda, hermano. Hermano. Peleando entre ustedes. Mejor momento para atacar. No hay. Sigo atacando mientras ustedes están peleando entre ustedes. Hermano. ¡Tómala, mijo! Ay, no. Espera, ¿dónde estás? ¿Ahora la piedra? No, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Ven acá, ven acá. Tómate, gané la espalda. Te gané la espalda. ¡Tómala, mijo! ¡Abarcado! Como vieron ver, entre una pelea, entre dos squads, me acabo de meter. Y pude obtener la victoria porque yo llego después a buitrearlo. Esas otras jugadas, como un temir de buitreo, aprovechando la situación. Acabo de derribar, es decir, de matar al men que tumbaron con el helicóptero, según el STW Brian. Así que, ojo con este men que todavía me puede dar preocupaciones. Ven acá, aparte un francazo, ven. Ven acá, cariño. Ven acá. Dios mío de mi vida. Y el tercer paso, mi tercer secreto, lo diré más adelante. A ver si me sale. Porque no sale siempre. Mi tercer secreto es para tener la victoria en las peores situaciones. Es un secreto muy importante que a ti tiene que servirte como jugador. Vamos a ver. Uy, hay un men aquí. Espérate. Ven acá, ven. Me quita la mirada. ¡La odio! Yo para ti, para arriba de ti. Ay, cariño. Uy, dame subir por aquí. Ven. Uy, tiene trampa. Espérate, el men es trampero. Uy, puso otro a la derecha. No. No me puedo subir. Dios mío. Me voy por la izquierda. Me voy por la izquierda. Me voy, me voy. ¿Dónde estás, cariño? ¡Hola, Dali! ¡Hola, Dali! Uy, me he tratado por la derecha. Espérate. Espérate. Me cubro aquí el pan. Uy, no me voy, me voy, me voy. Tocase a ríjarme. Tocase a ríjarme. Tocase a ríjarme. Dejad de matar a las boas de la derecha para ir a curarme. Son decisiones que te cuestan la vida. Si te pones a buscar el kill, puedes morir. Pero veo que el que está atrás... Ya. Ahora sí elimina el boas. Ahora sí tengo que preocuparme por el player. Que anda por la derecha. Uy, ya. Tiraron lo de bola. Posiblemente vengan a bruchar. También no. Tengo que vigilarlo. Porque es lo más importante de ahora en el mítico. Uf. ¿Ahora dónde vas? Uy, no. Si vas para allá, tú vas a matar. Si vas para allá, tú vas a matar. Tú vas a ruchar. Tú vas a ruchar. Tienes un segundo de retardo para ir a disparar. Hello, Dali. Hello, Dali. ¡Tómala, mijo! ¡Abarcado! Dios mío, de mi vida. ¿Vieron? Uy, espérate que hay otro hombre aquí. Ven acá. Ven acá. No puedo dejar que sobrevivas. Tú dejes de tener por lo menos un 50. Va. Que no te quedan ni 30 de vida. Ni 30 de vida te debe quedar. No puedo dejar que te vayas. ¿Ves? ¿Dónde estás? Dali. Dali. Un tiro, muchachos. Lo que solo le quedaba era 3 de vida. Lo que le quedaba a él más tarde. No le quedaba más. Sinceramente, gracias a eso. ¿Cuándo atacar? Es que puedo obtener las victorias sobre mis enemigos. Vamos a seguir. A ver dónde está la gente. Muy esperada. Hay un men por la derecha. Y un m4. Se llama Aide Mike Buller. Uf. Qué bien. Eres tú el que está matando Aide Mike Buller, ¿no? A mí se me puse la... La altura. Que es el mejor amigo del hombre. ¿Dónde estás, señor? Hello, darling. Ahí te veo. Ven acá. Cariño. Tienes el estilo vaquero. Ven acá. Ven acá, veo. Ven acá. Te voy a dar un francazo. Que a la familia... A la familia le va a doler. Ven acá, cariño. Uf. Ya se ve lo que le trae las matas. Ahora es muy difícil matarlos cuando se te esconden detrás de las matas. Ven acá. Hello, darling. Tómala, mijo. Abracado. ¡Woohoo! Qué locura. En serio. Me encanta este juego. Me encanta. Es tan táctico que es una cosa asombrosa. Aquí no hay nadie. Para nada. Para nada hay personal. Mira, el main sigue matando ahí adelante. Déjame ir a la caja que necesito. Necesito obligatoriamente sacar mi drop. Déjame ver si cojo un arma de nueve balas. A ver si tengo una armita de nueve milímetros. Tengo ganas de jugar con una armita de nueve milímetros. De balas de nueve milímetros, claro. Vamos a ver. Si no, saco mi AK-47 y la defino así. Vamos a ver. Me voy, me voy. Voy a intentar sacar mi armita de arma ligera. De mi palita ligera. Me gusta mucho la armita. Se la estuve probando y me gusta. La rula que mueve. Está bien. No estás en el patrón real. De cerca. Me voy. Dame a ver. Ay, no. Me llevé. Me llevé la... No, no, no. Me voy, me voy, me voy. Me llevo la AK-47 en el piso. No tengo bala. No tengo bala, no tengo bala, no tengo bala. Yo pensé que tenía la RU y la que tenía todavía era la... Las pistolitas de las otras partidas. Ay, mi padre. Pensé que la que tenía la RU. No pasa nada. Pero bueno, tenía balas. Tenía 14 balas nada más. Así que... No pasa nada. Me llevo mi AK-47 en el piso. Ay, ya. Me llevo mi AK-47 en el piso. Uf. Quedan una pila de jugadores y tengo que definir esto. Uy, ¿vienes de la zona? ¿En serio, cariño? ¡Dowly! ¡Dowly! ¡Hello, Rally! Ya sabes que te voy a hacer el temido del luteo. No, hermano. No, hermano. Ni balas tenía blanquita para poder llevarme eso. Bueno, no importa. No pasa nada. Ahora sí. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Vamos a definir. Vamos a definir esto. Dios mío de mi vida. Uf. Vamos a ver cómo me va. Uf. Uf. En serio. Es que lástima que saqué el arma que no tenía que sacar. Tenía que haber sacado el AK-47, compadre. Pero no pasa nada. Déjame irme en el carro. Que después... Me puedo tomar. Me voy, me voy. No, muerte. Cogió el primer tanque. No, men. No, men. No, no, no. Ven, 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 ven. No, men. 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 Mira. Al final no hubiera para el drop por gusto. Me llevo el lanzacohete. Me voy, me voy. A veces estas son decisiones que te cuestan en el juego. Por dejar la Artie me hubiese costado, no sé, matar un poco de gente a lo lejos. Pero lo que yo busco es poder obtener la victoria. Y para obtener la victoria tienes que dejar de hacer kill. Y para dejar de hacer kill tuve que coger el lanzacohete para ver si pudiera eliminar el tanque que es la mayor amenaza de ahora de Mítico en la partida. No es el jugador, sino ese tanque. Como saben, es un vehículo que aunque sean muy molestos tienen que aprender a pelear contra ellos. A ver qué tal. Dios mío de mi vida. Acóbateme a la partida con esta misma arma. Bueno, sin armas de drop no pasa nada. No pasa nada. Vamos para allá. Las armas de drop a veces no las puedes obtener. Porque la partida es tan movida que no has podido tener ni tiempo para hacerlo. Así que esto también puede ser una gran enseñanza para ustedes. Pero bueno, el men se bajó del tanque, ¿no? Ay, espérate que se acaba de matar. ¿En serio? No, hermano. Bájate de esa cochinada ya. Toma el primero. Toma el primero. Bájate de ahí. Toma, bájate. No deja montar más. Aunque lo deje no me importa. No deja montar más. Toma la men. Abarcado. Me llevé el tanque. Qué bueno. Y ahora sí vamos a pelearnos a los puñetazos. Como los hombres. Coño, 31 player de aquí en este pedacito. Mira este men ahí adelante. Ven. Ven, cariño. Ven. Ando con la blanca. Ando con la de level 2. Pero esto igual le dispara bien. Ven. Uy, no falló el gancho. Si hubiese fallado el gancho. Ven acá. Ven acá. No, no, no. No me voy a arreglar. Uy, tengo men atrás. ¿A bien? Tengo men atrás. Espérate que tengo men atrás. Tengo men atrás. Tengo men a la derecha. Ahora el men que yo le estaba disparando. Me está disparando a mí. No, hermano. Me voy. Me voy. Me voy. Uy, ese men a dónde cayó. No estás aquí arriba. No, no. No estás aquí arriba. Estás abajo. Me voy. Me voy. Me voy. Acuérdame la altura. La altura me la veo el hombre. Me voy a dejar ir a buscar. Hello, Daly. Hello, Daly. No, hermano. No, no, no. No, papio. Uy, no, no. Tengo el otro de la izquierda. No, hermano. Ah, ¿te bajaste? No, hermano. Si veniste a la posición, no. Si veniste a la posición, te costó el huevo. ¡Ey, Mike Buller! ¡Aparcado! ¡Uh! Estaba loco por matarte, hermano. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy a curar. Me voy a curar ya. Dios mío de mi vida. El Mike Buller les estaba matando como loco. ¿En serio? Ahora sí, el Mike Buller. Ahora cómate mis balas tú. Tómalo, amigo. Uy, espérate que lo están curando. Me voy de nuevo para allá. A este momento voy a atacar. No puedo, no puedo regalarme. Y en la posición. ¡Mira, mira, mira! Este por aquí, por la izquierda. Te gané la posición, Floor. No venga. Te acabo de ganar la posición nuevamente. ¡Uf! Uy, no. Te he fui para el agua. ¿En serio? No, el Mike Buller. No, el Mike Buller. En el agua no. En el agua no, mi hermano. En el agua no. Qué bueno. Solo por la posición de saber cuándo atacar. Como pudieron ver. Uy, miren aquí. Señor, señor. Hello, darling. Hello, darling. Tengo una posición que elimino a todo lo que se mueva. Hello. Cariño, cariño. ¡Tómala, viejo! ¡Abarcado! ¡Woo-hoo! Dios mío de mi vida. ¡Qué partidaza me estoy sacando aquí! Como pueden ver, chicos. Es tan importante saber cuándo y cómo atacar. Y aquí viene la tercera. Bueno, el tercer secreto mío. Chicos, lo que pudieron ver ahí, mi tico. No tuve miedo. No tuve miedo de morir. Por eso, el tercer truco y el más importante. No te debe importar nunca, nunca, si quedas vivos o mueres. Nunca te debe importar eso. Cuando vas a hacer una pelea contra el squad. Recuerde que esto es solo el squad. Esto es para el nivel que tú adquieras en misión. Por eso, no importa si mueres. No importa si te quedas vivo. La idea es que tú mejores como jugador. Y abarcado. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, chicos. Chao, chao.